El chascarro de la corona de la Miss Universo 2015 se podría replicar en el galardón que se entregó la premiación del Carnaval de Murgas y Comparsas de San Antonio, ya que pese a que el lunes se dio a conocer que el Murga de Plasilla era la ganadora de esta categoría, Texas Verde apeló indicando que el total los favorecía a ellos por una penalización no aplicada a Plasilla.